Escucha, yo... ¿Qué? ¿Tienes que aspire tu gecomóvil? ¿Las partes difíciles de limpiar adentro? No, jamás debí pedirte que hicieras esas cosas. Debí haberte ayudado. ¿En serio? Sí, de haberlo hecho. Farrow Boy no había robado el poder de flotar de tus ninjalinos para construir el este eje gigante. ¿Construyó algo con los poderes de mis ninjalinos? ¿Cómo se atreve? Es hora de hacer equipo juntos y ser héroes. ¿Sí? Con este springe, finalmente conquistaré al mundo. Necesitaremos nuestros poderes para desaparecer. ¿Listo, compañero? ¡Súper camuflaje de gecko! Espero que funcione la cartija. ¡Oye! ¡Oye tú, el de las vendas! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te...? ¡Venga, gatito, gatito, gatito! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Y super escudos de gecko! ¡Ay! ¡Mi bastón! ¡Es fin que mala! ¡Bien hecho, gecko! ¿Ahora nos liberas? Déjamelo a mí y a mi compañero ninja. ¡Con el poder de... ¡Pasón de Ra! ¡Desaparece! Yo soy un mejor amo que el torpe de Faro Boy. ¡Puedo escucharte! ¡Eso es hora de recuperar los poderes de sus dedos, ninja! ¡Eso es hora de recuperar los poderes de sus dedos, ninja! ¡Alguien te pegue por esto! ¡Hasta el fin de los tiempos! ¡Una! ¿Cómo causa problemas? Sí, lamentó que se encontraran. ¿De qué estás hablando? No sirvió de practicar a mí y a mis ninja-linos. Gracias, lagartija. Eso fue muy... ¡Util!